Buenos días profesora y profesor. A modo de trabajo final, el grupo conformado por Miranda Siriani, quien les habla, y Manuel Vilches, vamos a explicar el método ORF. El método ORF es una metodología pedagógica para la educación musical dirigida a la enseñanza infantil y adolescente. Toma su nombre por su creador Karl ORF, quien fue compositor alemán, cuyo trabajo se marcó dentro de la corriente del neoclasicismo musical. ORF da propuestas pedagógicas para estimular la evolución musical de los niños y desarrollar su sentido rítmico, la improvisación de sonidos y movimientos como una forma de expresión personal. Para esto, transcribió música y literatura infantil y las combinó con sus estudios sobre música de épocas remotas. Como fundamento, ORF hace énfasis en la labor pedagógica para la enseñanza musical, señalando que El profesor de música tiene que ser, ante todo, un educador en esencia y espíritu, y que la acción en pro de la educación musical de una comunidad será incompleta e intrascendente si, al circunscribirse la formación de instrumentistas, cantantes, compositores y profesores, subestima la educación musical del medio en que éstos deberán actuar, así como la propia. Para la realización de esto, propone cuatro elementos de trabajo, juego y creatividad, ritmo, melodía e improvisación. El método ORF tiene como objetivo la creación infantil elemental, esto entendiéndose no como la obtención de frases o motivos musicales que se constituyan como un tesoro melódico, sino que yace en el juego, que es donde los niños pueden expresarse de forma libre, resultando así que el aprendizaje sea eficiente. Al respecto, ORF diría que un juego, nada más y nada menos, encarna la actividad específicamente infantil, sin cuyo libre desarrollo toda labor educativa está condenada al fracaso. Lo primero que desarrollaremos en el aula será la capacitación rítmica, es decir, las primeras actividades tendrán relación directa con el uso del cuerpo. Nuestros tres ejercicios principales serán las palmadas con las manos, las palmadas en los muslos y los golpes de pies o zapateos. Ahora pasamos a la improvisación. En este tópico, lo más importante en la labor docente es despertar el anhelo de las niñas por crear su propia música. Es decir, seremos acompañantes del proceso creativo de las niñas, en el cual podrán llegar a hacer nuevos ritmos, nuevos acompañamientos, giros melódicos, etc.